Hoy seguimos con la libertad del perdón Una persona tiene secuestrada a otra emocionalmente Y no la va a liberar hasta que esa persona pague un rescate por ella Pero una persona que hace eso con alguien Es probable que lo haga con otra persona Y cuando se viene a dar cuenta Tiene toda una multitud de rehén Todos son rehenes Lo tiene ahí porque le hirieron Porque le hicieron algo que no le gustó Y no le va a liberar hasta que se pague el rescate Que él entiende que cada uno de estos rehenes debe de pagar Para entonces él poder liberar O podemos ilustrar la falta de perdón como una persona que va de viaje Y va acumulando en su equipaje Todo el odio, el rencor, amarguras, frustraciones Se pasan la vida viajando de aquí y allá Cambian de trabajo, cambian de familias Cambian de lugar donde vivir Pero donde quiera que van Andan con ese equipaje que se va tornando demasiado pesado Son portadores Y viven en una prisión portátil Son prisioneros No son rehenes lo que él pretende tener cautivo Él o ella es el verdadero prisionero Y ha formado su propio claustro Y desde allí Él dicta o ella sentencia hacia los demás La libertad del perdón Perdonar No es simplemente Nosotros creer que olvidamos algo Como lo hemos visto Y estamos tomando como punto de partida Ese ejemplo maravilloso Que nos da José con su propia vida Maltratado por sus hermanos Las dinámicas que llevaron a los hermanos a eso Ya la hemos visto Y vemos que sus respuestas Sus acciones Son desproporcionales A las faltas de José En su mocedad En su candidez En su juventud En su adolescencia No son proporcionales Y vemos En este pasaje Que hemos estado estudiando De gracia De misericordia Con una carga dramática Extraordinaria Como José Nos modela De manera práctica Lo que es El perdón Como muchos Conceptos y doctrinas En las escrituras Nosotros no encontramos Una definición Pero si encontramos Una descripción De lo que es En este caso El perdón Y a la luz De la vida De José En este Tramo De la narrativa Del libro De Génesis En este Versículo O en este capítulo 45 Del 1 al 15 Podemos encontrar Una descripción Sumamente Clara Elocuente De lo que es El perdón Y a la luz De lo que hemos visto En primer lugar Vimos que Perdonar Es no Querer Desquitarse Por lo que le hicieron Y cuando vemos Desde el versículo 1 José No aguanta más Ya él Lo había Reconocido A ellos No aguanta más Y viene Y vemos Todo lo que pasó Mandó A sacar A las personas A sus Asistentes A todas aquellas personas De palacio Lo mandó a sacar Del lugar Donde estaban Y él Se da a conocer A sus hermanos Yo soy José Teniendo la oportunidad De desquitarse No se desquita ¿Por qué? Porque había perdonado Y lo que le hicieron No fue poco Lo maltrataron Lo golpearon Lo tiraron En un pozo Intentaron matarlo Y después Lo venden Como un esclavo Para no saber Jamás de él Mi pregunta es ¿Cómo estos hermanos Podían dormir Con esto Que hicieron? ¿Cómo podían Tener una vida Normal? Su conciencia Definitivamente Se había Cauterizado Le tiraron Tierra Y sepultaron Aquello Que ellos Habían hecho Su hermano Para ellos Murió Como también Fue para su padre Que sufrió De manera Indescriptible Por la muerte De su hijo Sin ver Su cadáver José Pudo desquitarse Sin embargo No se desquitó Lo segundo Que vimos Es que Perdonar Es No Recordar Con dolor No es el olvido Es posible Es posible Que nos Hayan Hecho Una falta Menor Y olvidemos Eso Quien nos La hizo Lo que nos Hicieron Pero Algo tan grave Como esto José No lo Olvidó Yo soy José Le dice Él Vuestro Hermano A quien Ustedes Vendieron Él se acuerda Perfectamente De cada Uno De los Capítulos De esta Trama En contra De la Conspiración Del odio Del resentimiento De ese Plan macabro Para exterminarlo Y borrarlo De la existencia De ellos Como de hecho Lo hicieron Lo que no se Iban a imaginar Ellos Es Que después De tanto Tiempo Aproximadamente Veinte años Después Se iban a encontrar Así es la vida El día Que menos Esperamos Una llamada Una sonrisa Una visita Nos cambia la vida Para siempre Para bien O para mal José Muestra Modela Lo que es Perdonar No Queriendo Desquitarse Cuando tenía Todo el aparato Del estado Para hacerlo Nos muestra Y nos modela El perdón No recordando Con dolor Él si recuerda Lo que pasó Pero no hay Evidencias De resentimientos En él Y hoy Vamos a estar Viendo otra Característica Y es que Perdonar Es Estar Dispuestos A servir A quien Te Agravió A quien Te perjudicó Precisamente Yo he Recibido Muchos mensajes Y llamadas De personas Y una de las personas Con las que conversaba Yo decía Y hablando Acerca del perdón Me dice Mire pastor Hasta ahora va bien Pero Servir A la persona Que me agravió A eso es demasiado Porque Al que me ofendió Al que me Perjudicó Al que me Dañó Al que me Hirió Mire yo no recuerdo Con dolor Y yo le puedo Citar Situaciones Yo no lo recuerdo Con dolor Yo no quiero Que le pase Nada malo Yo no voy a Querer Desquitarme Pero yo no Quiero nada Con esa persona José Puede decirle A sus hermanos Yo soy José A quienes Ustedes Intentaron Matar Y después Lo vendieron Como un esclavo Yo no le guardo Rencor Por eso Si yo soy José Y puedo Desquitarme Pero no me Voy a Desquitar ¿A qué Ustedes Vienen Acá A buscar Alimento No Para ustedes No hay Alimento No José Muestra El perdón Con sus Acciones Vayamos a las Escrituras A Génesis Capítulo 45 Versos 11 Al 15 Por favor Vamos a leerlo No me miren a mí Vamos a leerlo Génesis 45 Enciendan Sus celulares Abran Sus Biblias Sea cual sea El caso De usted Pero tome Notas Siempre Y dice La escritura Allí Ese es José Hablándole A ellos De lo que Ellos Tendrían Que Hacerse Eco Incluso Incluso Ellos Iban Iban A tener Que decirle Esas Noticias Compartirla Con su Padre Entonces Dice la Escritura De la Siguiente Manera Allí Proveré También Para ti Pues Aún Quedan Cinco Años De Hambre Para que No Pases Hambre Tú Tu Casa Y Todo Lo Que Tienes Y Aquí Vuestros Ojos Y Los Ojos De Mi Hermano Benjamín Ven Que Es Mi Boca La Que Os Habla Notifica Pues A mi Padre Toda Mi Gloria En Egipto Y Todo Lo Que Habéis Visto De Es Prisa Daos Prisa Y Traete Aquí A mi Padre Entonces Se echó Sobre El Cuello De Su Hermano Benjamín Y Lloró Y Benjamín También Lloró Sobre Su Cuello Y Besó A Todos Sus Hermanos Y Lloró Sobre Ellos Y Después Sus Hermanos Hablaron Con Él José Por la Posición Que Tenía Pudo Cometer Acto De Venganza Ya eso Lo hemos Visto Pero No Lo Hizo Él Él Le Dice A Ellos No Se Preocupen Yo Sé Muy Muy Bien Y Estoy Muy Consciente Que Fueron Ustedes Lo Que Intentaron Hacerme Mal Y Lo Dice Claramente Versículo 3 Yo Soy José Vive Todavía Mi Padre Pero Sus Hermanos No podían Contestarle Porque Estaban Atónitos Y Dijo A sus Hermanos Acercaos A mí Y Se Acercaron Y Él Le Dijo Yo Soy José Vuestro Hermano A quien Vosotros Vendisteis A Egipto Ahora Pues No Se Entristecan Ni Tengan Pesar Ni Os Pese Ni Os Enojéis En vuestros Ojos Como Dice Originalmente Por Herme Vendido Aquí Pues Para Preservar Vidas Me Envió Dios Delante De Vosotros Esto Es Lo que Podemos Decir Cuando El mal Sirve Para Bien Cuando Algo Malo Trágico Si Estamos Aferrados Al Señor En Medio De La Tragedia Del Del Infortunio De La Desventura Si Estamos Aferrados A Dios Eso Que Nos Causa Dolor Que Nos Causa Amargura Que Nos Hace Sufrir Eso Va A Obrar Para Bien Lo que Pasa Que No Lo Vemos No Lo Entendemos En El Momento En El Momento En Que Estaba Siendo Vendido Como Un Esclavo Amarrado En Una Jaula Pasando Por Ese Tramo Tan Difícil Que Es El Desierto Tratado Peor Que Un Animal En Ese Momento Probablemente José No Entendía Lo Que Estaba Sucediendo Porque No Tenía Una Visión Del Futuro Clara Porque No Tenía Todas Las Piezas De Ese Rompecabezas No Tenía Claro Cómo Era Ese Entramado Divino Y Podemos Amargarnos Probablemente Tú No Sabes Por Qué Está Pasando Ese Momento De Dolor Y De Aflicción Ahora Probablemente No Lo Entiendes Y Dios No Espera Que Lo Entendamos Porque No Lo Vamos A Entender A Menos Que Él Los Rebele Si Llegamos A Conclusiones Que Dios No Nos Ha Confirmado Probablemente Vamos A Especular Pero Cómo Entonces Me Voy A Consolar Sin Sabiendo Que Dios Tiene Control De Todo Sabiendo Que Dios Va Marchando A Nuestro Lado Como Poderoso Gigante De Que Él Está Con Nosotros Todos Los Días Al Fin Del Mundo Que Tiene Su Espíritu Santo Que Nos Da Gozo Que Nos Da Paz En Medio De La Aflicción En Medio De La Tormenta En Medio Del Infortunio Si Estamos Consciente De Eso De Es Como Que Vamos En Un Barco Y Ese Barco Está Batiéndose Entre Las Olas Pero Estamos Confiados Porque El Divino Capitán Tiene El Timón Tiene El Control No Solamente Del Barco Sino También De Las Olas En Medio De La Turbulencia El Señor Tiene Control De Nuestras Vidas Y De La Turbulencia No Importa Lo Altas Que Sean Las Olas No Importa Lo Gris Y Oscuro Que Está El Día Dios Tiene Control De Todo Elemento Y Nada Escapa De Sus Manos José Ahora Que Todo Está Más Calmado Ahora José Le Puedes Decir Con Toda Limpia Conciencia Ustedes Fueron Los Instrumentos Ustedes Fueron Responsable Pero El Guión De Todo Esto Lo Escribió Dios Esto No Es fácil De Explicar Porque Caemos En Que Dios Es Responsable Y Nosotros También Muchas Personas Para Tratar De Proteger La Reputación De Dios Dicen No Es que El Mundo Tiene Sus Leyes Sí Pero Dios Gobierna Las Leyes Del Universo Como No Pueden Explicar Dicen No El Mundo Tiene Sus Leyes Ese Es el Concepto De De Istra Del Universo De Que Hay Un Dios Que Creó Todo Lo Que Hay Y Somos Como Un Juguete Al Que Se Le Da Cuerda Y Lo Dejamos A Merced De Las Cuerdas Que Se Le Dio Al Juguete Y Como Que Dios Se Desentiende Y Así Decimos No Dios Creó Y Entonces El Hombre Tiene Control De Su Destino No Dios Nos Creó Pero No Nos Ha Dado Cuerda Dios Tiene Control De Todo Aunque No Sepamos En Algunos Tramos Congeniar Un Dios De Amor Como Ser Vendido Como Un Esclavo Aunque No Podamos Armonizar Mis Aflicciones Mis Pruebas Algunas De Ellas Duras E Indescriptibles Con Un Dios Que Es Amor Y Dios Sabe Que Tenemos Esas Limitaciones Es Como El Profeta Habacuc En El Capítulo Uno Diciendo Hasta Cuando Dios Por Qué Hasta Cuando Son Preguntas Que Nosotros Nos Hacemos Hasta Cuando Por Qué Hasta Cuando Por Qué Y Por Qué A Mí Por Qué A Mí No Sabemos Si José Se Hizo Esas Preguntas Lo Que Si Vemos Es Que A la Luz De La Revelación Bíblica A Estas Alturas José Le Dijo Tranquilos Dios Por Que Todo Esto Para Que Ustedes Que Intentaron Quitarme La Vida A Mí Ahora Yo Se La Voy A Preservar A Todos Ustedes Que Ironía José Sin Resentimiento Ahora Le Dice Yo estoy Para Preservar Vidas No Para Capitar Las Dios Orquestó Todo Ustedes Siguen Siendo Responsables Como Judas Es Hijo De Perdición Pero También Es Responsable Estas Son Verdades Que Separadas Podemos Entenderla De Que Yo soy Responsable De Mis Actos Y La Otra Verdad Es Que Dios Soberano Y Todo Tiene A su Control Pero Cuando Yo Trato De Armonizarla Me Resulta Difícil Claro Porque Es Paradójico Es una Aparente Contradición Pero Ambas Cosas Son Realidades Bíblicas Y Aquí Lo Vemos Ahora José Está Dispuesto A Servir A Quienes Sirvieron De Sus Verdugos Y Eso Lo Vamos A ver Constantemente Jesús Dice En la Cruz Del Calvario Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Esteban Después En su Martirio Le Dicen Padre No Le Tomes En Cuenta Este Pecado El Apóstol Pablo Va A Proclamar El Evangelio Por Las Regiones De Asia Y El Espíritu Santo Literalmente Le Dice Que No Lo Haga Luego Le Confirma Que Tiene Que Ir A Macedonia Y Cuando Llega A Macedonia Lo Arrestan Y Casi Le Rompen La Espalda De La Tortura Que Fue Sometido Y Aquellos Que Le Torturaron Entonces Pablo Termina Orando por ellos Y ellos Recibiendo el regalo De salvación Por Pablo En otras Palabras El Carcelero De Filipo Se Convierte Porque Pablo Pasó por un Martirio Para Estar en Prisión Y después De estar En Prisión Le Comparte A él El Evangelio Y Fue Salvo Él Y Su Casa Lo Que Pasa Es Que Cuando Estamos Encadenados Siendo Vendidos Como Esclavos No Podemos Entender Cuando Estamos Pasando Por Las Pruebas No Podemos Entender Después Pablo Aún Con La Espalda Cicatrizada Y Llena De Dolor Se da Cuenta Que Dios Se lo Llevó Allí Para Predicar El Evangelio Aquel Que Lo Agravió Y Aquí Vemos Cómo Él Le Dice Ya En El Versículo 11 De Proveré Para Ti Pues Aún Quedan Cinco Años De Hambre Para Que Tú No Pases Hambre Ni Tu Casa Ni Todo Lo Que Tú Tienes Dios Me Trajo Aquí Para Preservarlo Si hubo Muchos Llantos Probablemente Haciendo Haciendo Una Catarse Y Ese Dolor Reprimido Salió A flote Y Quedó Liberado Y Tuvo La Oportunidad De No Ayudarlo De Ser Indiferente Pero Lo Hizo Perdonar No Significa Ignorar La Maldad O Permitir Que El Mal Triunfe Si No Comprender Y Practicar El Perdón Como Dios Quiere En La Vida Cristiana Lo Principal No Es Tener La Razón Porque Las Guerras Más Sangrientas Se Dan Por Degrechos Yo Esto Lo Tengo Y No Voy A Ceder A Esto Yo Tengo La Razón Y No Le Voy A Dar La Razón A Nadie Má Esto Es Mío Yo Voy A Pelear Por Esto Hasta Que Me Muera La Doctrina Que La Gente Asume Como Su Doctrina De Que Esto Es Mío Y Yo No Voy A Ceder A Mi Derecho A Veces Puede Llevarnos A La Extinción A La Irracionalidad En La Vida Cristiana Lo Más Importante No Es Tener Derecho Sino Mostrar El Carácter De Cristo Incluyendo Perdonar El Perdón Es Una De Las Demostraciones Más Hermosas Y Contundentes Del Amor La Más Sublime Grande Y Sacrificial Es La Del Perdón De Nuestros Pecados Por Jesucristo Por Medio De Su Sacrificio En La Cruz El Perdón Es Una Decisión Racional En Obediencia No Emocional Ni Sentimental Usted Y Yo Tenemos Que Decir Si Yo Voy A Perdonar Pero No Lo Siento No Importa Como Quiero Se Perdono Como Perdonar Es No Recordar Con Dolor Yo Voy A Decir Mira El Enemigo Quiere Confundirme El Enemigo Me Quiere Hacer Sentir Cosas Que No Son Reales Y Lo Más Cómodo Es Eso Yo No Me Voy A Desquitar Son Decisiones Que Se Toman Aunque Su Corazón Le Diga Que Si Engañoso Y Perverso Es El Corazón Más Que Cualquier Otra Cosa No Nos Podemos Dejar Llevar Del Corazón Y Tenemos Que Tomar Esa Decisión Yo Perdono Punto Tienes Que Hablar Algo Con Alguien Háblalo Hace Muchos Años Yo Leí Una Noticia Que Llamó La Atención Curiosa Y Es Que En Un País Se Registraron Dos Casos Donde Se Enterraron Personas Vivas Fueron Declaradas Muertas Se Le hizo Su Servicios Funerarios Y Personas Decían Que Oyeron Como Ruidos Y Golpes Y Abrieron Y Allí Se Comprobó Que La Persona Estaban Vivas Y Murieron Asfixiadas Yo Vi Una Anécdota De Que En Estados Unidos Las Iglesias Tenían Los Cementerios Al lado Cuando uno Viaja y ve Iglesias Antiguas En Una Parte Al lado O atrás Del Templo Tenían Los Cementerios O sea Se daba El Servicio Completo Y Se Estaba Celebrando Una Boda Y Cuando Iba El Cortejo Nupcial Se Oyeron Ruidos Que Venían Y Gritos Que Venían Del Cementerio Porque Resulta Que Se Estaba Enterrando A Alguien Y Resultó Que La Persona Estaba Viva Y Ya Ustedes Saben Y Mientras Estaban Los Caballeros Y Las Damas Caminando Al Aire Libre Para Entrar Al Templo En El Cortejo Nunciar Se Veía La Gente Corriendo Del Cementerio Y El Muerto Sentado En La Caja Entonces Pero Se Celebró Como Quiera La Boda Y El Pastor Mientras Los Cazaba Le Decía Es Cierto Que La Biblia Dice Hasta Que La Muerte Lo Separa No Siempre Es Así Entonces En La Funeraria O Una Funeraria Que Sabía Y Ya Se Sabía En Todo El País Que Se Había Enterrado Personas Estaban Vivas Una Funeraria Comenzó A Ofertar Cajas Con Una Alarma Y Y La Noticia Es Dentro De Lo Trágico Simpática Porque Cuando La Gente Iba A Comprar Las Cajas Las Compraban Con Alarma Obviamente Dependía De Quien Se Muriera Si Era La Suegra Dice No Dámela Sin Alarma Pero Debe ser Una Muerte Horrible Así No Perdonar Es Echar Tierra Sobre algo Que no Ha muerto Es Cargar Con Algo Que si Se va De Componer Pero No Va A Morir Porque El pecado Muere Cuando Se Confiesa Y Perdonar Es Confesar No Perdonar Es Un Pecado No Perdonar Es Una Carga Demasiado Grande Y Si Te Acostumbraste A Vivir Con Esa Carga Estás Muy Mal No Solamente En el Contexto Familiar Puede Ser Que Haya Familia Que Ni Se Hablan Hermanos De La Iglesia Que Ni Se Hablan Hay Que Perdonar Porque Porque Cristo Nos Perdonó Y Aquí En este Pasaje Nosotros Vemos A José Perdonando A sus Hermanos No Solamente No Recordando Con dolor No Solamente No Queriendo Desquitar Sino Sirviéndoles Aquello Y Dice Quítense Esa Carga Quítense Esa Carga Todo Esto Lo Planificó Dios Para Yo Salvarle La Vida A Usted Y A Mucha Gente El Perdón Es Una Decisión En Obediencia A Dios No Que Yo No Soy Hipócrita Como Le he Dicho En Otras Ocasiones No Es Hipocresía Cuando Lo Que Estamos Haciendo Es Correcto Tome La Decisión Y Perdone Perdonar No Es Una Opción Es Una Obligación Del Creyente La Persona Ofendida Tiene Que Perdonar Y El Que Ofendió Tiene Que Pedir Perdón Por Lo Tanto Si usted Cree Que Eso No Está Claro Porque Usted Ofendió Y Todavía Ve un Distanciamiento Pues Acérquese A esa Persona Y diga Mira Yo te pedí Perdón Que Más Yo Puedo Hacer Si Tú Todavía Crees Que Yo No He 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 Lo Su 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 Siente Porque José Lo Hizo José Le sirvió A sus Hermanos Para Demostrarle Que Él No Tenía Nada Contra Ellos José Pudo Desquitarte Y No Se Desquitó O sea Hay Una Evidencia De que Él Lo Está Perdonando Es Posible Que Yo Haya Ofendido A Alguien Pero La Persona Sigue Todavía Distanciada De Mí O Me Esquiva Entonces El Que Ofendió Debe Ir Donde Esa Persona Y Decirle Que Yo Puedo Hacer Para Ver En Ti Que Me Perdonaste No Yo No Tengo Nada Bueno Aquí Hay Algunas Recomendaciones Que Para Ambos Casos Nosotros Debemos Hacer Número Uno Tome La Iniciativa De Perdonar Mateo 18 17 Si Tú Ves Que Tu Hermano Peca Contra Ti Ve Donde Él No Murmure No Critiques No Venga Con Chismes Tú Sabes Lo Que Me Hice Fulana De Tal No Venga Con Eso Yo Te Voy A Contar Algo Para Que Tú Ores Mentira Es Chisme La Mejor Definición De Chisme Porque No Hay Chisme Más Sutil Que De Pedir Oración Yo Quiero Que Tú Ores Por Fulano Tú Supiste Mentira Se Cortan Traje Y Retazo Por Doquier Y Lo Que Menos Que Se Hace Es Orar Chisme O Murmuración Es Comentar Algo Con Alguien Que No Tiene La Solución Si Una Persona No Tiene La Solución De Eso No Contamine El Corazón Del Otro Con Sus Resentimientos No Lo Contamine No Lo Intoxique Es Injusto No Importa Lo Que Le Hayan Hecho Usted Venir Con Toda La Descarga De Veneno Que Usted Tiene A Compartirlo Con Otro Para Prejuiciar A Esta Persona Con El Otro Sin Darle La Oportunidad A Este De Que Se Defienda Por Eso El Chisme Y La Murmuración Es Tan Bajo No Critique No Murmure No Chisme Eso Es Pecado Y Ofende A Dios Entonces Si Le Hicieron Algo No Es Que Usted No Lo Consulte Pero Consulte Lo Que En Alguien Que Le Va A Ayudar Y Que Va A Tener La Madurez Para No Prejuiciar Si Alguien Me Viene Contando Algo A Mi Yo Me Voy A Meter Si Usted Me Va A Llevar Algo A Mi Pero No Quiere Que Que Yo No Lo Siga Diciendo Con La Persona Entonces No Me Lo Cuente Miren Como Hacen Algunas Personas Te Voy A Contar Esto Que Me Hizo Fulano O Para Y Hasta A ti Te Menciono Le Dicen Para Involucrar A Uno Y Uno Y ¿Qué Te Dijo De Mí? Esto Y Esto Y Esto No Porque Yo No Quiero Que Vayan A Que Yo soy Chismoso Si Me Dices Que No Quiere Que Yo lo Diga Porque Van A Que Yo soy chismoso Si Me Dice Eso Entonces Si Alguien No Tiene La Solución Si Alguien No Le Va A Ayudar No Le Diga A Otros De Eso Vaya Usted Como Dice Mateo Ejerza El Perdón Las Veces Que Sea Necesario Mateo Más Adelante Le Preguntan Al Señor ¿Y Cuántas Veces Voy A Perdonar A Mi Hermano ¿Usted Recuerda Cuántas Veces Dijo El Señor 70 27 Entonces Hay gente Que andan Con Una Calculadora Ah Ya Te Pasaste De Ahí En Adelante No Te Perdonó 70 27 Significa Que Es Indefinido Un Perdón Total Completo Las Veces Que Sea Necesario Decida Perdonar Como Perdonó Esteban Las Pedradas Le Estaban Doliendo En Su Martirio Le Dijo Señor No Le Tomes En Cuenta Este Pecado Y Por Último Sea Diligente En Buscar La Paz No Esté Buscando Pleito Hay Gente Que Le Encanta Generar Pleito Y Problemas En Todo Se Meten En Todo Opina Dígale Señor Ayúdame A Controlar Mi Lengua Peligrosa Dígaselo Eso Eso Es Bíblico Ayúdame Señor Porque hay gente Que cuando Hablan Lo Dañan Por Algo El Señor Nos Dio Dos Oídos Dos Dos Ojos Dos Orificios Nasales Y Una Sola Lengua Y Con Una Mire Todos Los Problemas Que Nosotros Causamos Entonces Vamos A decirle Al Señor Ayúdame A hablar Menos Y Escuchar Más A no Buscar Pleito Dice La Escritura Romano 18 En cuanto Dependa De vosotros Pero como Les dije Y este texto Lo he buscado Tenemos que Procurar La paz Que significa Eso En cuanto Dependa De nosotros Porque hay gente Que no van A querer Paz Y Precisamente Por eso Alguien Me escribió Entre las Tantas Personas Que me Escribieron Y me Llamaron Por este Tema Y le pedí Permiso A la persona Aunque no Voy a Mencionar Su Nombre Aunque A mi No Me Importa Digo No Pero Está Bien Alejarme De alguien Por el Constante Conflicto Porque Me Estropiezo Podría Ser Considerado Como Falta De Perdón Oye Que Interesante ¿Qué voy A hacer Con la persona Que Están Generando Conflicto Constantemente Bueno Dice Romanos 12 18 Que lo Leí Si es Posible En cuanto Dependa De vosotros Estad En paz Con todos Los hombres Yo haré Mi parte Yo no voy A ser Una persona Conflictiva Yo no voy A crear Crisis Yo tengo La Predisposición De estar En paz Pero hay Personas Que simplemente No quieren Un acuerdo De paz Este es El principio General Aunque Cada Caso Hay que Verlo De manera Particular ¿Por qué? Porque Hay cosas Muy complejas En las relaciones Familiares Relaciones Matrimoniales Y por eso Yo estoy diciendo El principio General Porque hay Personas Que sencillamente No quieren Paz Entonces Este texto Habla De la Actitud Que nosotros Debemos De tener De buscar La paz De buscar La reconciliación De ser Gente De paz Hay gente Que no son Gente De paz Que no son Personas De tranquilidad Incluso Esas personas Las podemos Identificar En las familias Y aún En las iglesias Hay gente Así Y que Usted Se da Cuenta Puede Haber Un grupo Tranquilo Compartiendo En una Familia En lo que Sea En cualquier Contexto Y estas Personas Que son Personas Problemáticas Llegan Y no han Dicho Nada Pero ya Todo el mundo Está como Durito Incluso A veces Hasta uno Se calla Y esta Gente Dice ¿Y qué Fue? Porque Llegué Yo Se callaron Yo Sabe Entonces Hay personas Que se alimentan De la contienda Eso le da Placer Entonces No depende De mi Solamente Depende Del otro ¿Qué más Podemos Decir Con relación A esta Pregunta Proverbio 13 20 El que Anda Con sabios Será Más Sabio Más El compañero De los Necios Sufrirá Daño Una persona Que se deleita Estar Con necios Esa será Su ruina De hecho Podemos Conocer Bien De una Persona Por quien Les rodea Y las personas Son de influencia De influencia En su vida Póngase a pensar Con quien Usted se junta Quienes son Las personas Que le deleitan Quienes son Las personas Que influyen En su vida Quienes son Sus amigos ¿Quiénes son Las personas Con las personas Que usted Invierte Mucho Tiempo Son Sabias Le van A dar Un consejo No El necio O la persona Que tiende A la necedad No se junta Con sabios Porque el sabio Puede confrontar El sabio Va a decir La verdad Y muchas personas Que andan Por mal camino Simplemente No quiere Que le digan La verdad No importa Lo amoroso Que sea Quien te dice La verdad No importa Todo el revestimiento De comprensión De consideración De respeto Si se le dice Algo Que no está Conforme A lo que ellos Quieren Reaccionan Incluso Impulsivamente Qué hacer En casos Así Bueno En cuanto Dependa de ti Ten buena actitud Ten la paz Pero también Depende del otro Ten cuidado Con la clase De personas Que te juntas Segunda de Timoteo 2.16 Y lo voy a leer En la nueva traducción Viviente Dice Evita las conversaciones Inútiles Y las conversaciones Necias Estar en paz Con todos Pero ya Esto vemos Que está Supeditado A lo que dice Romanos 12.18 Yo voy a estar En paz Pero Yo De manera Espontánea O de manera Trabajada Porque un acuerdo De paz Implica Ceder En algunas cosas Que no son Esenciales O está bien Ceder Cedo Pero Tengo que tener Esa disposición Pero Las conversaciones Inútiles Necias Solo llevan A una Conducta más mundana Es decir A reacciones Que no son Las que se esperan Perdonar Perdonar Es pues Una actitud Y una demostración Es No querer Desquitarse No recordar Con dolor Y servir A quien nos ofendió Es el modelo De Cristo Es el modelo Que debemos Seguir Y practicar Los hijos De Dios 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 Gracias.